¡Mézclense todos ustedes y tengan avivamientos de unión! Consigan predicadores que se quedan con la Palabra de Dios y que no andan aquí en otras cosas. Lean la Palabra. Tienes que leer capítulo después de capítulo cada día. Medite. Algunos de ustedes no leen la Palabra ni una vez a la semana. Ustedes deberían leer capítulo tras capítulo todos los días. Mediten. Si sacaran la cabeza de esas revistas viles y cosas que están leyendo, y de esto tan vil, tantos periódicos, y esta supuesta literatura religiosa que jamás debería haber salido a publicación. Son tan malas como leer alguna de las otras revistas, cosas que son doctrina falsa y toda clase de dogma, y basándola en la... en verdad. Pues la doctrina no se puede basar en alguna experiencia. La doctrina se basa en la Palabra de Dios, no en la experiencia. La gente puede tener toda clase de experiencias. La comunidad... La comunidad... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y dale a Gustavo Barán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!